¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, el vídeo de hoy os voy a traer un review de los labiales de Colourpap junto con los lápices también de la IMA marca Entonces, ya sabéis que esta semana está siendo los 3 días directamente de reviews de productos de Colourpap El martes os subí un review de las sombras y ayer miércoles os subí un review de los coloretes Así que en caso de que queráis ver o no hayáis visto los reviews sobre estos productos os voy a dejar aquí ambos enlaces para que podáis entrar y podáis verlos Y bueno, también lo que es en el vídeo de las sombras tenéis un poco de información sobre la marca, ¿vale? No me quería repetir en los 3 vídeos así que en caso de que queráis conocer un poco más sobre la marca Colourpap en sí un poco más de información sobre ese producto en el primer review que os hice el martes podéis encontrar lo que es un poco toda la información En el vídeo de hoy, como os he mencionado, os voy a hablar de los labiales de Colourpap que son los Lippy Sticks y los Lippy Pencils que han sacado a la venta, ¿vale? Os voy a mencionar un poquito pues calidad de producto y cosas que me han llamado a mi la atención y luego después os voy a enseñar swatches directamente a los labios para que podáis apreciar bien la pigmentación que tiene cada labial Y bueno, lo primero que os voy a mencionar es en relación al packaging cómo viene el producto cuando directamente abres la caja Suelen venir en estas cajitas, la verdad es que son exactamente iguales simplemente que una de ellas pone Lippy Pencils y en la otra pone Lippy Sticks, ¿vale? que he cogido dos lápices Pero bueno, suelen venir en estas cajas y suelen llevar directamente la pegatina y la tonalidad que hemos comprado, ¿vale? Entonces dentro de cada cajita viene un papelito con los ingredientes del producto que ya os digo que siempre viene muy bien pues a ver un poco más de información Y bueno, estos son lo que es el packaging de ambos productos Directamente lo que es en el culo suele venir la tonalidad del color que viene que hemos comprado directamente En los labiales directamente se ve en el culito entonces yo suelo colocarlo en esta cajita zoeva así arriba y así puedo ver qué color tengo que coger Y de los lápices, bueno, se ve un poquito más la tonalidad Y luego algo que sí que me ha dejado así un poco así, así Bueno, el color del lápiz es muy bonito te viene el mismo holograma un poco lo que es el nombre de la marca Y luego en algunos de ellos viene el nombre de la tonalidad como este que pone Leather pero en este de aquí no pone nada Entonces directamente yo sé que es flawless porque lo he dejado en la caja pero en el lápiz se les ha olvidado yo que sé qué pero no viene y también ha pasado lo mismo con el lápiz de Bone No me viene la tonalidad directamente en el lápiz Sé que es una tontería pero no sé o sea que ya de momento que tú tiras la caja en algunos lápices directamente ya no voy a recordar cuál es el color a no ser que intente unirlo al labial no sé muy bien qué tonalidad he cogido pero bueno, es algo que sí que os quería mencionar Continuando con los lápices el packaging es directamente blanco igual que todos los demás productos que tiene la marca Entonces yo el día que compré el primero que quise comprar solamente uno para poder probarlo y luego ya ver si me hacían falta de verdad comprar más tonalidades Cuando lo cogí digo, esto es plástico o sea literalmente lo que es el tubo es plástico y me pongo a girar y esto no giraba Entonces digo, y el plástico como narices cuando yo lo meta directamente para sacarle punta no va... se va a romper o cualquier cosa porque al ser plástico no es bueno a lo mejor no es tan fácil poder sacarle punta y entonces lo probé con el sacapuntas que yo tengo de bucho directamente lo pongo a sacar y yo no sé qué tipo de material será porque ya creo que sí que no es plástico pero perfectamente se va sacando punta como si fuera un lápiz normal y corriente y lo que me gusta es que claro, no llega a romperse la mina y es súper fácil poder ir sacando el producto Entonces, de primera vez me quedé un poco así parada cuando vi el tipo de material que formaba el lápiz pero os digo que me ha encantado y luego en relación a la cremosidad es flipante el tipo de cremosidad de cada labial o sea, de cada lápiz me he quedado loca cuando empecé a asochear todos los que tenía y luego en relación al lipsticks pues lo que es el color de la tonalidad como os digo, igual que todos los envases de color pop debajo tenemos el color, el nombre y el acabado de cada labial que ahora os menciono y luego cuando tú lo abres podemos ver aquí el color del labial y ya directamente cuando giras sale el producto y os digo que hay bastante producto o sea, y no he terminado de sacar porque me da cosa pero os digo que viene mucho producto en el labial y bueno, en relación a lo que es la tonalidad de los labiales y de los lápices cada labial tiene su lápiz a juego así que es muy fácil en caso de que estéis comprando un labial y no sepáis qué tonalidad le comprar ni nada directamente al lado de cada foto del labial tenéis la foto del lápiz y que es una pareja perfecta y luego hay algunos lápices o labiales, mejor dicho que la pareja y la tonalidad es exactamente la misma pero en cambio hay otros como este de aquí que es Bone el lápiz es un color amarronado literalmente pero el labial es un color como rosa nude entonces por separado veis las tonalidades y dices, no se parecen en nada pero cuando los combinas juntos cuando aplicas el lápiz debajo y encima el labial se mezclan y crean una tonalidad muy bonita yo la verdad es que lo que es el lápiz el labial no tenía pensado comprarlo porque el tono no era de los que yo solía llevar pero a toda la gente que le he visto combinar estos dos productos os dije, juntos sí separado no me llama tanto pero juntos os digo la verdad que me ha encantado el producto bueno, otra de las cosas que sí que os tengo que mencionar es la terminación de cada labial exactamente igual que las sombras y los coloretes cada uno tiene su terminación según lo que vosotros queráis buscar entonces tenemos labiales con un acabado glossy con un acabado satinado mate perlado hiperglossy ¿vale? yo solamente he cogido mate evidentemente porque es lo que busco y lo que más me ha llamado a mi la atención y luego he cogido satinado son las dos únicas terminaciones que he cogido los que he visto que tienen acabado glossy hiperglossy me llaman pero no me llaman ¿vale? los tengo ahí un poco la verdad es que las dos terminaciones que yo he cogido me gustan porque los mate no resecan nada llevo puesto ahora mismo Lumiere que es el lápiz que ha creado Kathleen Lights que os voy a dejar el enlace a su canal en caso de que no sepáis quien es pero bueno ella ha creado un labial con color pap y me encanta la tonalidad Lumiere la tengo junto con con el lápiz aplicado y me gusta mucho la combinación y os digo que es un acabado mate lo llevo puesto ahora mismo pues como 3 o 4 horas ni ha perdido intensidad ni me está resecando los labios ni nada la verdad es que me encanta el tipo de acabado y me encanta sobre todo que no me reseque ni me saque líneas de pellejitos ni nada eso me ha gustado muchísimo y bueno lo que os decía que también os he mencionado en los otros dos vídeos cada caja de color pap según lo que vosotros compréis os viene una tarjeta con un poco de información sobre ese producto entonces en este caso en relación a los lipsticks vienen aquí los 5 tipos de terminaciones que vienen y luego un poco pues como utilizar el labial para evitar a lo mejor que se te mueva durante el día porque las tonalidades los labiales con acabado glossy tienden a desparramarse un poquito entonces por eso crearon después los lápices a juego para poder utilizar ambos labiales en conjunto y mantener el labial durante todo el día así que pues como siempre te dan un poco de trucos y consejos y antes de enseñaros un poco más de cerca los swatches de todos los labiales os tengo que decir que también han sacado un primer a la venta vale la verdad es que en textura es muy similar al lápiz de Milani o al primer de MAC simplemente que de precio este está mucho mejor pero bueno esto lo único que hace es crear una capa transparente en el labio para en caso de que no tengamos el lápiz directamente con esto nos va a ayudar a mantener un poco el labial durante todo el día entonces yo muchas veces directamente estoy combinando lo que es el primer el lápiz y el labial y ya os digo que es que no se mueve durante todo el día se queda intacto pero me ha gustado mucho poder probarlo estaba así un poco en duda si iba a ser una pérdida de dinero o no pero sí que me ha gustado la idea y reconozco que de verdad tiene un tipo de textura que lo que hace es agarrar bien el producto y mantenerlo en su sitio intacto y sin que se mueva y ya por último los precios y ya sí que si me callo yo os enseño los labiales de verdad cada labial son 5 dólares tanto el lápiz como el labial lo que vosotros queráis comprar cada uno vale 5 dólares entonces la verdad es que de precio está muy bien si queréis unir ya son 10 dólares en total eso sí pero el precio por cada producto me parece un precio muy rentable para la cantidad de producto que viene y sobre todo la calidad del producto de los labiales y de los lápices que os digo estoy súper sorprendida y sobre todo las tonalidades que ahora os voy a enseñar que son preciosas y os van a encantar pero la verdad es que me parece un precio muy asequible y bueno ya sí que sí me callo y os voy a enseñar más de cerca los swatches de los labiales todos los que tenga lo que es el lápiz a juego os lo voy a enseñar directamente en conjunto para que podáis ver bien el acabado y os lo pondré aquí abajo pues cual tengo lápiz o cual solamente vais a ver el labial ¿de acuerdo? así que nada me callo y vamos a ver los swatches ¡Gracias! ¡Gracias! y como habéis visto la verdad es que la pigmentación de todos los labiales es alucinante me gusta muchísimo lo cremoso y el color que aporta al labio me ha encantado y me sería complicado poder deciros solamente uno porque todos me encanta Lumiere que es el que llevo puesto ahora mismo lo veo un labial perfecto para día a día LBB me encanta la tonalidad la verdad es que me ha gustado muchísimo y luego Heart On me gusta porque es un color rosado un poco más tirando como a morado vamos a decirlo así los morados son preciosos Leather sí que os digo que tenéis que aplicarlo con un poco a lo mejor con el dedo para no dar tanta intensidad pero son muy bonitos y luego Bound me encanta pero con el lápiz a juego por sí solo no tanto pero la verdad es que las tonalidades que he cogido estoy muy contenta porque todos los tonos me gustan muchísimo y nada espero que os haya gustado el vídeo los labiales de Colourpop la verdad es que mis labios los han sufrido pero yo creo que la mejor forma de poder enseñar los swatches sobre estos labiales es directamente los labios en vez de la mano pero bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que os voy a dejar aquí arriba los enlaces de ambos vídeos de Colourpop que tengo tanto las sombras que los subí el martes el review y los labiales que los subí ayer miércoles vale así que en caso de que no hayáis visto alguno de estos dos reviews podéis clicar en estos enlaces y podéis ver directamente los vídeos y nada más si os ha gustado el vídeo por favor darle a me gusta y suscribiros al canal y nos vemos mañana con el último vídeo de la semana hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!